Nosotros lo que tratamos es de armar un proyecto, somos nutricionistas que armamos este proyecto con el fin de llevar a cabo una alimentación más saludable. Entonces, de una forma como agregarle además de la atención que hacemos en un consultorio es llegar a la población en general con todos estos aportes que nosotros podemos hacer desde el lado nutricional. Exactamente. ¿Y qué productos eligieron vender en esta propuesta? Mira, nosotros lo que empezamos es a incorporar todos aquellos alimentos que sean orgánicos, más naturales, sin conservantes ni aditivos. Para que llevemos una alimentación variada no es que esto la hay, por decirlo de alguna manera, sino que incluye diversidad de alimentos, por ejemplo alfajores, jugos, mermeladas, pero es todo elaborado a partir de cosas naturales, no es tan artificial, por decirlo de otra manera. Y buscamos enfocarnos también en lo que hablaba antes de una alimentación saludable, pero también en aquella alimentación vegetariana o que sea libre de gluten, que por ahí son alimentos que no se consiguen muy habitualmente y cada vez hay más productos que quisimos empezar a incorporar en San Carlos también. Exacto, porque vemos cada vez más gente que se ha inclinado al hábito, bueno, algunos vegetarianos, algunos veganos, donde hay productos como por ejemplo aceite de coco, otros productos, diferentes harinas, muchos de las legumbres, los frutos secos, que no son tan de fácil acceso y conseguir en lo que es el comercio normal, ¿no? Sí, tal cual, y también hay que ver cuáles conseguimos, porque por ahí los que conseguimos a veces fueron agregados a algún conservante que tampoco es tan beneficioso para la salud, no termina siendo algo saludable de incorporar. Entonces, ver también la variedad y cuáles son las características propias que tiene ese alimento para poder incorporarlo. Nosotros con respecto, como me hablabas recién de los frutos secos, fuimos creando un mix con los conocimientos que nosotros tenemos como nutricionistas donde incorporamos los frutos secos, pero en las cantidades exactas en cada mix. Entonces, de esa forma favorecemos a que la persona que lo consuma pueda incorporar todas las vitaminas y minerales que deberían. Entonces, como ese cambio es lo que nosotros les fuimos dando. Exacto, y Antonella, como para que la gente sepa también, ¿no? Estos frutos secos, ¿cómo se comen, digamos así, en forma de fruta natural, en cualquier momento del día? ¿Qué comida, digamos, sustituyen en el caso de otros productos, digamos, que uno por ahí consume habitualmente? Lo que es los frutos secos, lo que más habitualmente lo consumimos es lo que es desayuno, merienda o en alguna colación, porque es algo rápido y práctico que nos podemos llevar a cualquier lado y comerlo para que no pasen tantas horas sin comer. ¿Como un snack? Como un snack, tal cual. Y lo que nos aportan son proteínas y muchos ácidos grasos esenciales que nos ayudan, por ejemplo, a mejorar la memoria, también a lo que es la piel, también ayuda en las diferentes patologías, como por ejemplo, la disipemia, que es el colesterol, los triglicéridos altos. Entonces, aporta diversos beneficios. ¿Y cuánto hay que comer, digamos, la porción justa? En sí, estaría desde una persona a la otra, pero la medida estándar es lo que se calcula como un puñado de cada uno en base a su mano, o el puñado por día sería como la medida estándar. Después, dependiendo cuáles sean los hábitos o cuál sea el enfoque que cada uno tiene en la alimentación, es donde se va agregando mayor cantidad o menos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo si construimos todo tipo de alimentos, que si nos limitamos a solo una selección. Entonces, ahí debemos incorporar más cantidad para cubrir lo que es la parte nutricional. Exacto. ¿Y ustedes en este emprendimiento qué frutos secos tienen para ofrecer? Nosotros los frutos secos tenemos almendras, nueces, maní, castañas de cajú y lo que estamos pronto a incorporar son las avellanas. Bien. Y bueno, también aprovecharon esta oportunidad que dio la pandemia porque sabemos que la gente les puede encargar, ustedes se lo pueden alcanzar. Hay un listado de productos con sus precios correspondientes. Se están manejando de esta manera. Sí, nosotros lo que tenemos es un listado de productos con las diferentes presentaciones y ese listado lo vamos actualizando todas las semanas. Es decir, que todas las semanas vamos incorporando alimentos nuevos, no tanto en lo que es el costo, sino en que incorporamos más variedad. Ese listado nos lo pueden pedir a través de nuestras redes sociales, que es Almendra Almacén Saludable Online, o a través del número de WhatsApp que figura ahí en las redes donde le podemos enviar la lista y nos hacen el pedido y ese mismo día se lo podemos alcanzar a su casa o al día siguiente y coordinamos con cada cliente el horario en que lo puede recibir.